De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canta y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá De pie marchar que el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canta y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá De pie marchar que el pueblo va a triunfar Jamás será mejor la vida que vendrá Conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate salzarán Dirán canzón de libertad Y con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido 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 La patria está formando la unidad De norte a sur se movilizará Desde el salar ardiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha el trabajo Irán la patria cubrirán Su paso y ya anuncia el porvenir De pie marchar que el pueblo va a triunfar Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forrando la unidad De norte a sur se movilizará, desde el salario ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo, irán la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir de pie y cantar que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad de acero, son ardiente, batallón y sus manos van levando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador y ahora el pueblo que se alza en la lucha. Con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo único jamás será vencido, el pueblo único jamás será vencido. El pueblo único jamás será vencido, el pueblo único jamás será vencido, el pueblo armado jamás será tratado.